Esta laguna, según la carta topográfica de 1985, tiene una extensión de 9.5 hectáreas. Actualmente contamos con 6.5 hectáreas del espejo de agua. Es uno de los pulmones, uno de los pocos que quedan en el cantón. Y nosotros como comisión, conjuntamente con el MAE, con el gobierno provincial, Senagua, estamos liderando este trabajo, un plan de recuperación que existe, pues el cual fue elaborado y aprobado en 2019. Si bien es cierto el espejo de agua, esto resulta siendo del Estado, sin embargo, pues hay que coordinar los trabajos para preservarlo. El contorno de ella, pues es de los propietarios. Esto, pues a nosotros también nos faculta la ley y es de alguna manera, pues expropiarlos. Sin embargo, lo que nosotros queremos es más bien, conjuntamente con los propietarios, con los colindantes, llevar estos trabajos, ya que es un beneficio en sí, de forma directa para los colindantes y algunos que ocupan o se sirven de estas aguas. Entonces, eso es lo que venimos haciendo. Hoy tenemos la suerte de comentar que se ha podido llevar a cabo esta reunión en primera instancia con uno de los colindantes, que debemos agradecerlo públicamente, es del ingeniero Galo Salamea, quien nos ha permitido, bajo acuerdo, pues no hemos tenido ningún inconveniente con el reforestalo, esta faja de protección que son de 10 metros. Entonces, la intención es recuperar estas, a lo que originalmente ha sido las 9.5 hectáreas. Luego habrá que hacer la remoción también de estas malezas, quizás, que se encuentran dentro de la laguna para así, pues, irlo recuperando. Hoy nos queda el trabajo de socializar con dos colindantes más que están al otro lado y otra parte es municipal. Entonces, nos queda socializar con ellos. Pues la primera acción que hicimos fue una minga con todos los usuarios del canal de riego de Xogra. Ahora, sembramos 1.600 plantas, de las 15.000 plantas que el gobierno provincial nos estará donando para el Cantón Girón. Entonces, estimamos que alrededor de unas 3.500, 4.000 plantas estaremos sembrando en todo este contorno y estos arbustos están sembrados de una manera estratégica, serán, pues, una, como bien lo indica, la faja de protección y también servirán como un filtro para esta laguna. Reforestándolo, esto se, únicamente con la parte natural que se recobraría, ya sería o ya es, más bien un potencial turístico, es un lugar donde uno puede visitar, puede disfrutar de la naturaleza. Un proyecto turístico ya demanda de mucho mayor espacio. Decirles que la única intención como GAT municipal, como comisión, es poder dar vida a estos espacios que de alguna manera se han descuidado por mucho tiempo. No queremos llegar a la penosa situación como se ha tenido así la laguna de San Martín, que hoy no cuenta con un espejo de agua, que allí también estamos tomando acciones. Entonces, acá queremos hacerlo. Quizás se debió hacer mucho tiempo antes, pero bueno, estamos a tiempo, estamos a tiempo y eso es lo que hoy vamos a hacer.